Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo los sobres garantizados Gente, salió hoy el deluxe por segunda ocasión, no se hace el mismo sobres que se le subía ayer gente, la misma solución Prácticamente va a ser la misma solución gente Y este es el resto del mundo, voy a hacerme el resto del mundo Les voy a mostrar soluciones del resto del mundo que para mi vale 100% la pena gente Porque vale 25 mil en Xbox y 27 mil en Play gente Y créanme gente que van a, o sea, creo que solo 3 jugadores no valen más de esas monedas de este equipo O sea, por lo menos para sacar media, sé que a muchos no les interesan a estos jugadores para jugar Pero para sacar una media alta está muy muy bien este sobre del resto del mundo Aparte, vean la solución gente, vamos al sobre La solución es prácticamente cualquier jugador, o sea, todos estos jugadores son un jugador de m81-82 Y piden solamente 40 de químicos, o sea, lo pueden hacer con jugadores que tengan su club rezagados Que no hayan utilizado, que es como lo voy a hacer yo gente Y prácticamente sería toda esta solución gente, nada más que decir, o sea, no lleva casi química gente Traten de hacerlo ustedes con los jugadores que tengan, si no puede estar la solución más barata Que va en torno a 25 mil, 27 mil monedas en Play, 25 mil en Xbox Y bueno gente, el sobre deluxe también se los voy a traer en este video No les voy a traer la solución porque es la misma del video de ayer Si quieren la solución va en el video de ayer, donde ahí sí les puse la solución Hoy vamos a abrir este sobre y luego el deluxe gente Y pues bueno gente, voy a hacer los sobres y ahorita nos vemos cuando tengamos ambos sobres gente Bueno gente, ya estamos aquí con los dos sobres, vamos a pasar por el resto del mundo Me hice los dos seguidos porque tenía bastantes medias y me salieron gratis los dos prácticamente En el resto del mundo solo compré un Madison Quiero decir que todas las medias desde 82 para arriba están carísimas en Madison Me costó como 2, 3 mil monedas Camina, camina, obviamente creo que todos caminan Ay no, polaco es F, SF, este ya me había salido en sobres una vez Es Fsazo en HD, creo que vale como 15 mil monedas Es de los pocos que no era rentable gente Y me toca este, es en serio Pero bueno gente, por lo menos, por lo menos podemos decir Que... Que entregable en SBC es Me lo hubiera guardado y lo hubiera entregado en el SBC pasado Pero bueno, bueno pues Nada rescatable la verdad este jugador, es malísimo, malísimo Vamos con el bueno, con el de Lux Gente, vamos a ver si aquí nos toca algo Aquí sí vamos con todo el hype Yo sé que aquí me va a tocar algo gente Se va a venir el bicho, se va a venir el bicho en HD Uf, caminante obviamente va a ser Caminante Tots, obviamente Brasileño, bien, bien Diego Carlos, Diego Carlos, Diego Carlos Diego Carlos, Diego Carlos vale 500 mil monedas Gente, hizo un entrelazo brutal Diego Carlos se vino en HD Diego Carlos gente Sí, sí, Diego Carlos Diego Carlos se va a venir esta semana de titular Diego Carlos en HD Diego Carlos, nada más gente Vamos a ver como le puedo meter a la plantilla Así tengo que mandar a tomar por saco a Militao Lo mando gente Diego Carlos se come con patatuelas Oh, no, 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 no Se come con patatuelas a ese Militao Nada mal, eh Nada mal ese Diego Carlos lo firmaba Si me preguntaban 100 veces lo firmaba 300 veces en HD gente Bueno gente, gracias por ver este video Dejen su like, comenten y suscríbete para seguirse en los demás videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y también mi Twitch que está en la descripción Que hoy vamos a abrir recompensas en Twitch gente Para que vayan a ver lo que nos toca gente Y pues hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!